Estaba presentando el primer disco que sacamos en marzo, se llama Until the Morning y esta canción le da el nombre del disco, se llama Until the Morning. ¡Suscríbete al canal! Until the Morning and the Downing I'll sing, sing with me Until the Morning and the Downing I'll sing, sing with me I'll sing with you So yeah, it's not the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!